Nuestra vida y nuestra actuar está a la luz, porque estamos con la luz y le hemos llevado esta luz a tantos que están en la oscuridad, que hoy día tanto, tanto lo necesitan. Y seamos agradecidos con esas personas que han venido a traernos la luz, que estábamos en la oscuridad, estábamos en la pena, estábamos en la tristeza y el Señor viene y nos da esa lucecita a través de esas personas que a lo mejor con la que menos me imaginaba. Pero ahí está el Señor, para Él nada, nada es imposible. Y veamos hoy día qué nos dice esta palabra, este alimento, esta luz que es Cristo mismo. Es que el Espíritu Santo nos va ayudando e iluminándonos para que podamos entenderla y hacer la vida no sólo aquí en la mente, sino que nos llegue a nuestro corazón. Y acá en Juan 4, 6 nos dice, Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana, se acercó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana dijo a Jesús, ¿cómo es que tú siendo judío te atreves a pedirme a mí que soy samaritana? Palabra de Dios. Jesús, cansado, se sienta ahí en el pozo, pero Él sabe, se hace el encontradizo. Se hace que sea mujer, que iba a buscar agüita, que no estaba por muy buenos caminos y quería llevarle el mensaje de amor. Así hace contigo, conmigo, que somos esas samaritanas que andamos buscando agua, andamos buscando luz, andamos buscando tantas cosas en tantas partes. Y Jesús se hace el encontradizo por ahí para mostrarme y para pedirme, a ver, dame agua, una forma de dialogar, una forma de conversar, para que ahí ella, y era una pecadora, como se decía en ese tiempo, samaritana, uy, ahí, a ellos nos busca, porque a eso viene el Señor, a las samaritanas, a ti, a mí, a los pecadores, a los enfermos. Así que, hermanos queridos, siempre que hablemos y veamos a esta samaritana, veamos el amor del Señor, cómo se hace el encontradizo, de alguna forma quiere llegar a nosotros. Así que estemos atentos, ella estuvo atento, tiene ese diálogo y le dice, y después sabemos por ahí, cómo termina, no es cierto que ella va a buscar a sus amigos y le dice, vengan tal Mesías, vengan, me ha dicho todo, vengan a conocerlo. Y después ellos le dicen, ahora lo conocemos, lo seguimos y le creemos, no porque tú nos dijiste, sino porque nosotros hemos llegado ahí. Me fija, ella fue un puente también para atraer a la gente. Eso el Señor que tiene a ti y me tiene a mí, que seamos a esa samaritana que nos ha convertido, nos ha llenado de su paz, de su amor, para que nosotros lo llevemos y vayamos a buscar a las personas, pero no que se quede, no, oye, ella me trajo, él me trajo, sino que a los pies del Señor y se queden con el Señor, indiferente que tú y yo podamos hacer algo. Pero ya es encontrarnos al Señor, porque tú fuiste ese instrumento. Así que digámosle, gracias Señor, ayúdanos a no defraudarte, ayúdanos a ser esa samaritana que va a llevar tu agua viva a tantos que la necesitan.